¿Cómo le estás pasando? Oscura, pero encendido Oscura, pero encendido Oscura, pero encendido Continúa señores y ya estamos listos para continuar con Oscura, pero encendido La gente está bailando aquí en el estudio Ah, le queremos mandar un saludo bien grande a la comunidad puertorriqueña Porque no solamente hoy se votó aquí en Estados Unidos Sino que también se votó en Puerto Rico ¿Y quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? El doctor Pedro Rosselló Muy buenas noches, me gusta mucho verlo Si pasó un huracán me avisan, bueno, muchas gracias Inmediatamente, ¿es cierto o no es cierto? Sí, debe estar contento Maga y Rosselló, ¿verdad? Están contentos en Puerto Rico Me dicen que sacaron los calderos de arroz con pollo Estaba todo el mundo celebrando, estaba buena la cosa Y los populares se escondieron Bueno, eso es para nuestra comunidad Que me confundo, comunidad puertorriqueña Que nos ve tan agradable Y necesito saber una cosa, Lancelot ¿Por quién votaste, Lancelot? ¿Por quién yo voté? Sí, dime la verdad ¿Tú quieres saber la verdad? ¿Quién cámara? Quiero saber por quién votaste No, no, tú lo puedes saber ¿Por Adora? ¿No fue por Adora? Por Ileana, por Ileana Por Ileana Sí, yo voté por Ileana ¿Con Ileana y cómo se llama? Con Lincoln y con Ileana Nos vamos para la Habana, ¿eh? Nos iremos para la Habana La de Celot, tú votaste por Rosselló Déjate de cuento Inmediatamente continuamos con Roxana No pierdas la oportunidad Suscríbete al canal Y estaremos unidos para siempre Hay Juntos para la Habana ¿Por qué? No pierdas la había Enfee ¿Por qué? No es el gas